¡Suscríbete al canal! Como esto es secundario, todo esto ya hemos dicho que lo vamos a hacer más adelante en algún momento Eso es, tenemos dos llaves, podemos abrir la puerta Tenemos otra puerta de dos llaves antes, creí que iba a pasar algo especial o no Así que tenemos que ir luego al primer mundo y abrir esa puerta Pero antes vamos a investigar por aquí ¡Ojo! ¡Uf! Estoy viendo que vamos a zona de nieve Como sean pistas que resbalan o algo así, me veo sufriendo Vamos a tener pistas que resbalan o algo así, ¿no? Vale, aquí es la siguiente, Blizzard Bluff Sería la novena buen consecutiva en el boss de antes, en el papu, sí que he tenido que repetir un poquito Espero que no haya hielo o mierdas de esas que me llevo muy mal con las cosas que resbalan Vale, pillamos Turbo Vale, pillo Ion, creía que me lo iba a quitar el Taiga, pero... ¡No! ¡Uf! ¿Lo he snipeado? He snipeado, cabronazo Soy buenísimo, o sea... Calculando trayectorias también es que no se están moviendo, o sea, estaba en línea recta, pero... He snipeado a todos los dos Ojo, tengo superbombas ahora Sí que había hielo, eso me ha reparado... ¿What? ¿Por qué? ¿Me había imaginado que era por la derecha? No sé por qué, no me sé las pistas, ¿eh? No sé por qué en mi cabeza tenía que ir por la derecha No sé, tío La mierda En mi cabeza estaba yendo bien ¡Ah, puto hielo! Debería haberme guardado el escudo para cuando fuera primero No sabía que lo podía lanzar el escudo ¡Bien! Me he protegido bien, me he protegido bien con el TNT Me he protegido bien con el TNT Vale, ahora voy primero en escudito ¡Uh! Ok, al contacto también la liamos ¡Puto hielo! Vale, tengo super turbo Me lo voy a guardar porque voy primero Aunque debería pillar protección El turbo... Nada, voy a tirar el turbo Y pillo protección Porque ya es cerca del final ¡No! Hostia, he tirado la protección Pero ganamos la pista 38 segundos la última volta Está bien Ahí tenemos a todo Win Home consecutivas en las pistas normales Ahora bien, los bosses ya... El primero rubo estuvo facilito El Papu Papu me hizo repetir alguna que otra vez Era más rápido que yo el cabrón Ah, y era más molesto con las pociones que con los TNTs Me pregunto las siguientes bosses como serán Creo que cuando tengamos 12 copas lo sabremos Así que vamos a ver Porque la siguiente está justo delante ¡Oh! Como dos Joe's Challenge Así que ya sabemos cuál es el siguiente boss La siguiente pista es esta de aquí Y es... A ver... Dragon Mines O sea, minas de dragón Vale Dragon Mines Siguiente carrera A ver si esta vez el puto... Ah, esta vez tengo a... Al otro tigre delante No, a Tenitaika que es muy lento Pero no he pillado turbo igualmente No me sé las pistas Ya estoy viendo que le iba a cagar A ver, tengo poti No me sirve No tendría que haberla tirado tampoco Hasta que no vaya a pillar nuevo ítem Pero bueno Ojalá, pagoneta A ver, tengo un turbazo Uy, esta pista se va complicando cada vez más, eh Y yo tengo que estornudar Ay, putis What the fuck Llego a estar online Y me caigo La puta madre No tenía que haber tirado el turbo Cuando tenía un turbo en el suelo Pero bueno No, me ha quitado el ítem Puto, cinco dial Casi me da con eso Esta pista ya se va complicando más Pero tengo que... Es que no me la sé Oh, tengo máscara Tengo máscara No, me han quitado el ítem Mata a Coco Mata a Coco Vale, se mató ya sola Y se mató Crash también No, no, no he querido pillar el ítem Porque he visto el TNT detrás Que eso está puesto en mala hostia Alguien se lo ha comido, de hecho No saberme la pista de aquí es peligroso Porque estoy cogiendo unas curvas de mierda Espero que se lo haya comido Crash Está puesto por atrás No tengo mucho Mucho margen No tengo nada de margen, de hecho Pero es que no me sé Hacia dónde es El giro Me voy a comer la vagoneta Que sí Me ha tirado una bomba, hijo de puta Que buena es que le di con mi TNT Y le he dado a poner el TNT en la última curva Let's go Ah, los tenía pegaditos a la espalda, eh Podría haber perdido aquí también Menos mal que les he metido TNT Si les he metido... Más o menos Más o menos A este ritmo igual... Igual sí que cumplo con lo que tengo Ah, para este Christian Reisen Ojo porque la pista estaba ahí atrás Estaba yo mirando el mapa Es por aquí, ¿verdad? En plan... Espera, ¿qué es que hace una...? Sí, es aquí, es aquí Vale, vamos a ver cuál es la siguiente Polar Pass Let's go Ah, perderé de la hostia Porque ya he visto que la dificultad de las pistas va... Está aumentando La pista anterior Se me hacía incómoda Ahora me va a tocar turbo Porque tengo la train y te voy a quedar delante Eso es Y me va a frenar, hijo de puta Me pone al más lento Ah Puta foca, tío Me pone al más del... Lento delante Vale De no saberme las pistas es puta Puede estar así todo el rato No tenía que haber tirado el ítem Pero bueno, le he dado al que estuviera detrás Estoy gestionando un poco más los ítems ahora Vale Va a salir a esto Así matamos al primero Que se estaba alejando ya bastante No, me ha... El puto Tiny Taiga Me está frenando otra vez Estamos los cinco primeros aquí Te he pegado Ah, me ha quitado Polar el puto ítem, tío La puta foca La puta foca de mierda Tío, esta pista Esta pista la voy a tener que repetir Ya lo... Ya lo voy avisando Vale ¿Te voy a saltar en el último momento? No voy a saltar en el último momento Voy último Tenía que simpear ahí a alguien Es última... No, es segunda vuelta Voy a palmar Voy a perder Ahora puedo perder Están muy lejos ya los... Los primeros Casi me como la foca No, 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 no No te caigas No, no gano Esta... Esta no la gano Esta no la gano Necesito... Necesito que me salga el shock Necesito el shock O sea, el... El este del tiempo Ojo, espera Que con la máscara remonto bastante No, era para otro lado Es que no me sé la pista No me sé la pista, tío Bueno, voy cuarto A ver si... No, necesitaba ítem, tío Los dos primeros están muy separados No sé yo si voy a poder Los dos primeros están muy adelante Y si no me vale el primero puesto Necesito shock todavía No me sirve Ojo, estoy pillando creo que al segundo Bien, justo la azul para matar al primero Me sirve de puta madre No, me pillé el tío Estaba saltando, tío Ah, los podía haber pillado Vamos a ver si tengo alguna oportunidad Porque estoy viendo a Coco Estoy viendo a Taiga Me ha quitado el ítem Igual se ha ido mi oportunidad A la mierda No, hombre, no Todavía podía ganar Vamos Dame algo bueno Un turbo, un turbo, un turbo Necesito turbo Esto también está bien Ganamos, 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 ganamos No voy a tener que repetir Porque es justo la última vuelta Estoy ganando en Streamys todo el rato Aquí he ganado por el objeto Aquí he ganado por el objeto Me han dado justo máscara Aquí he ganado por el objeto Aparte he hecho una vuelta de 1.10 Creo que las dos primeras han sido uno No he visto la primera y 1.16 la segunda Sé que la última vuelta ha sido lo mejor Ya me sabía un poquito más la pista Me falta un trofeo más Y vamos a por el colega este La siguiente está por el Komodo Jaws La siguiente está por aquí Esta es Y vamos a Tiny Arena Let's go Arena pequeña Tiny Arena Para el trofeo número 12 Y ya hacemos el boss Estamos pasando bien De momento no he tenido que repetir Ninguna carrera De estas Voy a poner un poco más de ventilador Que me estoy asando de calor Parece que no Pero estoy sudando con Con el juego este Puta madre Casi se me cala el puto coche Lo he hecho muy mal No voy a pillar item En la primera Ostias Esto se me hace como Creo que se llama Estadio Wario Puede ser Del Mario Kart No le he jugado A el Mario Kart 8 nunca Pero no tengo la Switch Pero De ver al Al señor Correa Alguna cosita se me queda Creo que se llamaba Estadio Wario Esta pista En el Mario Kart Joder me he pillado eso What Me ha tirado un misilazo Ostia Que mal En esta pista Hasta que me la prenda Un poquito Pero de todas formas A Ostia Con los giros Vale Necesito pillar Item aquí Uh Triple misil Buena esa Vamos a matar gente aquí Que ya No mierda He tirado el El último misil En un desnivel Y se ha Roto directamente Vale He podido pasar Con el fango Gracias al turbo Pero me frena Igualmente Bastante La puta madre Con estos giros Nice He podido pillar Item Uh La máscara Le he tirado directo Porque Esto me puede hacer Pillar a los de adelante Y sobre todo Porque voy matando Gente De mientras Ahí está Vamos primeros Por primera vez Yo creo Uy Esa bomba La he tirado Porque Creía que me iba Adelante justo Pero hasta ahí Y digo Menos en el final Se ha cogido el TRT Nice Me voy a guardar Esta máscara Para Digo Creía que iba a pillar El TRT Por eso He tirado la máscara Pero digo Me la voy a guardar Hasta el final Porque me va a ser Muy útil Para ganar esto Pero no Le he tirado a tirar Un poquito antes No El Es Vale Es giro a la derecha Así que Hacemos así Uy Que buena Vale Le he dado con el nitro Algo atrás Me voy a adelantar A la puto crash Que se me va Bien Este misil No Justo en el giro Lo he tirado muy mal Eso es la línea de meta Y está crash primero Que da una vuelta Me está costando en esta Eh Bastante Me está costando bastante ya Voy a tirarlo hacia atrás No Me ha metido un miserazo Joder Joder No ha tirado un bombazo Esta no la gano O si O si Toma esto Vale Segundo Está El más rápido De velocidad punta Digo Que extra Ni teiga Y luego Coco Va a estar ahí Ahí la cosa Voy a ganar Si gano Voy a ganar En el último momento Y si no Me meten Algún miserazo O algo No Tengo que coger Ese turbo No lo he cogido Nice Lo maté Voy primero Creo que es De las últimas curvas Esto Que tengo a Coco Justo detrás La maté Vamos Necesito ir primero aquí Vamos Vamos Necesito mantener La primera posición Voy segundo Turbo Nice En la recta final Estoy ganando Todas las putas carreras Tío He hecho Uno treinta y uno Uno veinte Uno treinta y uno O sea Mi mejor vuelta Fue la segunda Quedao Cortex tercero Y Y el tigresito Segundo Ojo Es que ahora hablas porque soy el más temido de los corredores Vamos a ver porque es el más temido de los corredores Vamos a ver porque es el más temido de los corredores Vamos a ver Lo he dicho Si esto mantiene La estructura de los anteriores crashes Van a ser como unos cinco bosses y veinticinco niveles O sea que ya vamos por la mitad del juego Tercer boss Un poquito más Y vamos a correr en Dragon Mines Este nivel se me dificultó mucho antes Bien empezamos con Turbo Nice Vamos a ver que tira el Comodo Jogus Está tirando algo pero no lo veo Así que Ah tira TNTs Como Reaper Rue Y Nitros Ok Pero tira TNTs que explotan el contacto algunos Oh He pillado protección Nice Además que esta pista no llegue a correrla bien en ningún momento Así que Me sigo comiendo Ese giro Ok Eso me lo comí Me voy a comer el Nitro también ¿A que si? Esto va a estar complicado Nada He pillado el giro justo He preferido tomar bien la trazada antes que pillar el ítem Eso lo estoy Trincando No Me estás jodiendo Estaba pillando bien la trazada Mientras no me separo demasiado De puta madre Le he aplastado Le he aplastado la vagoneta Última vuelta Tengo un Turbaso aquí Voy a tirarlo ahora Vale Más en cabeza Si estoy por delante No me puede golpear Y le acabo de dar con Con mi post Aquí se me dificulta mucho este giro Aquí me va a adelantar He ido todo el rato primero En esta vuelta Pero ahí Es donde Eh Sigo primero No me maté No me maté Le he pillado mucha ventaja ¿Será que hago el boss a la primera? Lo hice a la primera Let's go Esta última vuelta ha estado muy bien Aparte de que he hecho vueltas rápidas He sido 40-48 Me han tenido el liderato ahí todo el rato Así que Papu Papu Me hizo repetirlo tres veces Pero aquí el cómodo Joe A la primera Let's go Así que el siguiente no No sé No sé Vale Vamos a saltar por aquí Y a ver qué nos dicen Porque me van a dar una llave Que no es tan lento después de todo Me ha sorprendido No se han desplazado No se han desplazado Para desplazar el oxido Vamos a perder Nuestro planeta Y todo será tu culpa No se han desplazado Ok A visitar a visitar eso Así que Quizá tengo que volver a ir más adelante En algún momento En algún momento En algún momento que me pidan más trofeos O algo Porque Es eso Recuerdo que había dos llaves Una puerta de dos llaves Y nunca la abrí Voy a guardar por si acaso Que llevo 12 trofeos ya Vas a la siguiente carrera Que es Engin Labs O sea En mi pista Por eso en cada mundo Se van dificultando ya cada vez más las pistas Sigo ganando todas a la primera Pero Voy jodido Lo digo Sé que lo digo en todas las pistas Pero cada vez voy más jodido No joder He perdido el turbo inicial Eso Unido a que No me sé las pistas Que eso siempre es lo más complicado No saber Por dónde tienes que ir He visto tarde el Creía que era por delante No sé por qué La cueva de liar de la hostia Muy último ¿Será esta la primera pista Que tenga que repetir Que no gano a la primera? Espero que no Pero Está guapo El laboratorio de Engin Con estas Mierdas de aceleración Le doy al Cortex Me he snipeado los dos Let's go What the fuck Ok Si quieres pillar los turbos Te tienes que comer El barril parece No sale rentable No El que haya dejado eso ahí Es un hijo de la gran puta Voy a perder La cabeza de carrera Está muy lejos ya Como no pillé un shock Estoy jodido Lo bueno es que he pillado Vale Esto para matar al primero Voy a concentrarme Que estoy haciendo del tonto Voy a centrarme En correr esto bien Ahora que he hecho una vuelta Más o menos debería Ah no he pillado ítem Vale no está mal Voy a centrarme Voy a centrarme un poco Me daré el shock Justo Manda el shock De tercero Lo voy a tirar Manda el puto shock De tercero Que no creo que dure mucho Sabía que no tenía que haber Pillado el turbo Vale Tengo una posibilidad De ganar Porque Coco Está muy cerca Voy a intentar snipearla Ah Después de esta curva Lo intento No Mierda Lo quería tirar más a la esquina Ahí la puedo snipear Soy buenísimo Con las trayectorias Calculando Calculando eso La snipea Medio puto kilómetro Vale ya voy primero Casi me voy a matar Con la bomba Eh que hijo de Menos mal que tenía Dentro delante Tengo a crash justo detrás Y es más rápido que yo Tengo protección Nice Tengo justo al lado El turbo Turbo Lo voy a usar cerca de La meta Let's go Ganamos 1-12 1-7 1-4 O sea que he ido mejorando Conforme me iba conociendo la pista Venga Alguna vez de las otras Tenía que estar ahí En la última curva Jodido La siguiente está por aquí El siguiente pues es el pinstripe este 14 Eh Buah Vamos a ver que dice Ah vale Ah vale Si Vale Eh Pero puedo Ah no Necesito 14 Pero aquí había otra En la que si que podía entrar Tiene que haber otra Porque están muy cerca Tiene que ser un piso de abajo O algo Será que puedo bajar Por aquí Quizá Y la pista En la que si que puedo acceder Está Eso es Aquí de abajo Así que vamos a ver Cortex Castle El castillo de Cortex Vamos a ver este castillo de Cortex En cuanto pille 16 trofeos Vamos a poder hacer el siguiente bus Que sería el cuarto Con lo cual igual hay 20 pistas Pero me ponía un 27% del juego Sé que hay más cosillas que no he hecho Ah Pero no sé No sé Vale Cortex Castle Pone la taiga y taiga adelante O sea que si hago turbo De nuevo me va Eh Esta vez lo he esquivado bien Nice Vamos a ver el castillo de Cortex Me van a quitar el Si me caigo Me recuerda a otra A otra pista del Mario Kart Creo que era un castillo de Buu O algo así No me acuerdo el nombre Me han quitado los ítems No he pillado un puto ítem En todo el Puto Cortex Quítate en medio Joder Voy muy lento Vamos a tirar esto Para matar al primero Y otra lo que haya En el camino Que si no se me aleja ¿What? Es que no me sé la pista Tío Joder He ido directamente al muro Pero pilla Oh No he pillado ítem Pega pedazo de santo No La puta araña Están súper lejos Los primeros Voy a necesitar el shock Otra vez No tenía que haber ido a por ítem Me he caído por ir a por ítem Me he caído por ir a por ítem Pero era por aquí Creía que era por el otro lado Estoy corriendo esta pista fatal No Esta sin saber No se las joven Vale Le di Nice Le di al Cortex Voy cuarto yo Se puedo remontar un poco Tío Última Vuelta Casi no lo cuento ahí ¡No! Y me caigo Hostia Me ha ayudado a gerar Crash Que buena gente Estoy matando a todo el mundo Me va a dar la win Ese puto ítem Ya voy primero Dime que gano Tengo pisando menos talones Hijo de tu puta madre Me ha tirado el nitro a traición Vamos, vamos, vamos Mátalo, mátalo, mátalo Uh, ganando la última curva Let's go Iba segundo ganando la última curva Estoy haciéndolo todo Sin extremis Su puta madre Y la siguiente era justo La que estaba arriba Que es Esta de aquí Así que esta es Hot Air Skyway Estamos cerca ya del cuarto Vamos a hacer entonces A 6-7 bosses Vale Hot Air Skyway Y suena mal Suena a que me voy a caer mucho Bien, he pillado Turbo Nice Y esquiva al Tenny Taiga Me han quitado los dos Puto Dingo Dile Me han quitado los dos ítems Me han quitado el mundo más rápido que yo Con algún motivo Nada, me he frenado muchísimo No he pillado ítems en toda la pista de momento Joder, que mal estoy corriendo esto La primera vuelta siempre es un caos Porque no me conozco la pista Pero ya en la siguiente voy mejorando No sé por dónde tomar las trazadas Porque no sé Para dónde van a estar los giros A no ser que los vea con tiempo Menos mal que tenía el escudo No, que me caigo Voy a tirar la máscara Que ya tenemos objeto ahí delante Y así voy matando gente Si ya acuerdo Ojo, lo tengo para matar al primero ahora Voy a tirarlo porque mato al Dingo Dile Que lo tengo justo delante No Hostia, que giro más cerrado, tío Vale, me pongo primero Ahora Ahí me voy a poner No, este tío es más rápido que yo Ahora me pongo primero A ver si lo puedo mantener hasta el final No he pillado ítem por Por una Micra El Tiny Taiga es más rápido que yo de base Tiene la velocidad máxima de hecho del juego Casi me caigo No sé si voy a ganar esta pista Pero no me acostumbro todavía Es la segunda vuelta ya A ver si puedo matarlos Vale, he matado a dos El Tiny Taiga Me va a costar adelantarlo Sobre todo Me he puto caído Nada, me he puesto quinto ya Uy, hijo de puta Me ha metido el nitro Necesito buenos ítems Vamos a snipear a la Coco Soy buenísimo con las trayectorias Otra snipeada que me meto ahí Nada, no he podido tirar rápido los dos ítems Puto Cortex Casi me mata Muere Cortex Oh, he fallado Pero me he cargado Que rasque estaba delante Vale, esto para matar al primero Que no estaba tan lejos El puto Tiny Taiga Ha ido liderando la carrera Todo el rato Joder, aquí me caigo Me casi caigo todo el rato Voy tercero No sé yo si esta vez voy a poder ganar Se va muchísimo el Tiny Taiga Es muy rápido Está muy por delante Según veo en el mapa Necesito item Si quiero Adelantarlo Me lo va a quitar Cortex Así que me he ido por larga No Joder, no me sea la puta pista Me han dado el shock Me han dado el shock Me han dado el shock No, me he tirado el shock A ver si con el shock puedo Pillarle porque es la última vuelta ya Nada, no lo voy a pillar Joder, sobre todo si hago eso Uh, lo tengo Tengo más cerca de lo que pensaba Tengo que matarlo No Esta vez sí que no gané Me he quedado Casi hago La mítica La que estaba haciendo todo el rato De ganar en la última vuelta Uy, me dan máscara De puta Tenía que matar a Crash ahí Para dejarlo lo más alto posible No Me han faltado Nada, eh Otra vez Con la máscara Exactamente igual que antes Quería snipearlo Pero fue yo Vale, primero Y ahora con la máscara Estoy protegido Y tengo otra máscara para luego Necesito matar a Crash A ver si le trinco No, pero le voy a trincar ahora Necesito matarlos A todos los que estén delante mía Para que se queden muy por detrás Bien, lo maté Y ahora tengo ¡No! Es última Es última vuelta No puedo hacer esto No puedo hacer esto en última vuelta Hombre Qué mal Tengo que snipear gente ahí Me han quitado los ítems Aquí siempre me como se giro Vale, en última vuelta Y la he jodido muchísimo Voy cuarto Nada, todavía se puede Todavía se puede Que estamos todos muy juntos Me ha quitado el ítem Hijo de puta Vamos, 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 vamos Dime que gano Dime que gano Nice Let's go 1, 19, 1, 13, 1, 16 Esta me ha costado un poquito Es la primera carrera Que he tenido que repetir La he tenido que repetir dos veces Creo ¿Han sido dos? Sí, han sido dos Justo aquí Vale, carrera número 16 Antes de ir a Oxide Station A ponerme un poco el ventilador Hace un calor Oxide Station Let's go Oh, esta parece que va a estar complicada ¿Eh? Empezaba con turbo de puta madre Esta parece que va a estar complicada No sé qué estoy haciendo He tirado el misil en el peor momento posible Voy a centrarme Que me he ido al baño Y ya he perdido la El focus aquí de carrera Casi que me conviene No ir primero Cuando Voy a una pista nueva Porque así Veo a los delante Como giran y demás Y luego para la segunda vuelta Que ya me sé un poco más la pista Puedo correr un poco mejor Porque ahora ciegas Cuesta un poco Ok Su puta madre ¡No! ¡Guau! Casi me como eso Eh, ¿what? No sabía si tenía que ir por alguno de los Menos mal que Que no me han matado Vale, voy Segundo a todo esto Que no está mal Está Kuglai primera Y tengo justo para matar al primero Nice Coco al pozo Tengo otra Para matar No, no Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Porque con esto Igual si En la última vuelta Voy segundo O si me adelantan ahora Muere Exactamente Si en algún momento Me adelantan Tengo ahí para matar 100% Ojo Lo voy a tirar ahí Se lo comió Tengo el córtex justo a la izquierda Ahí se lo come Estoy manteniendo aquí el podio de puta madre Aquí justo Se lo comió Nice Estoy tirando muy bien los centros Eh, voy a ir por el centro Porque ni puta idea Tenía que pilla el turbo F En vez del item Mierda He fallado el turbo Del otro lado Eh, se está liando aquí Una de la hostia Vale, última vuelta Recupero La primera posición Ah, no pilla el turbo No pilla el turbo Pero este sí No, what Lo he saltado Lo he saltado sin creer ¿Qué dices, tío? What En el peor momento además A ver que estos se me van a escapar Si Joder, qué mal que lo estoy haciendo Voy a perder Después de haber hecho De haber estado corriendo bien Esta pista A ver si puedo snipearlos Qué bueno estoy calculando, tío Esas trayectorias Me cargo del Tiny Taiga Y ya voy Segundo Muere Coco Primero Y todavía me queda una, eh Me está adelantando aquí El payaso este Nada, lo voy a tirar porque No, me he saltado el turbo Pero bueno, pilla este Si alguien quiere pillar el turbo Que se coma esto Me he vuelto a saltar otro turbo No, no, no Casi me he caído Puta madre Estaba ahí Estaba ahí la meta final Y justo me he comido la esquina Casi pierdo Pero bueno, ganamos a Esta pista Me ha gustado correrla No era tan O sea, las curvas que tenía Y demás He podido pillarlas bien He podido pillarlo todo rápido Vamos a ver Ojo ¿Te llamas esa raci? Olvete de eso Si te vas a enfrentar el oxido Te vas a tener que pasar por mí Primero Soy el campeón de velocidad Y voy a salvar el olio Y por un tamaño de miedo Claro Ok Pinstripe Challenge No sé hablar Pinstripe Challenge El puto Engine Se choca cada vez que Entra en una pantalla Yo creo que está programado Como que Hay muro al final de la puerta Y suena como se choca el cabrón Vale Hot Air Skyway La pista de antes La que he dicho No, la que odio Fuck Tiene que ser aquí el boss Esta pista la he odiado La he corrido muy mal Es la única que he tenido que repetir hasta ahora De hecho Y este va tirando bombas Ojo Es más peligroso que los nitros De los otros bosses Pero por suerte me ha tocado triple misil Así que Muere Llave primero No voy a poder estar detrás suya en ningún momento Me va a adelantar ahora A ver cuánto consigo mantenerme primero Say good night Dice Hijo de puta Le ha quedado de puta madre la frase No tengo yo una bomba Pero nada Ya me saco muchísimo Creo que este boss me va a costar La pista la odio A ver si puedo Era buen momento para tirar un Un misil De hecho creo que lo he dado Le di Voy a tirarle otro Vale Ahora lo dejo por detrás El tercer misil me lo voy a guardar Los triples misiles contra bosses Van muy bien Joder Este giro Es una mierda Los triples misiles contra bosses Son de hostia Bueno y en carrera normal también Pero contra los bosses ayuda muchísimo Segunda vuelta No puedo estar detrás suyo Que me Hace eso Triple misil Así puedo pillarle Puedo tirarlos en recta Sobre todo Y sin que se meta En la trayectoria De una de sus bombas Vale Recupero posición Y todavía tengo dos misiles Los tengo que guardar para Cerca del final Si pudiera mantenerme Primero todo hasta la vuelta Y luego Tirar los dos misiles Cuando me hagan falta Nada Voy a usarlos ahora Y voy a intentar A ver si me tocan Más misiles Más adelante Con mantenerme Con mantenerme Primero No me voy a comer Sus bombas Por las tiras Solo hacia atrás Así que Voy a intentar Eso Correr Lo mejor posible Desde La primera posición Tengo que haber mirado Eso para Hacer que se lo comiera Tengo que no ponerme Detrás suyo En ningún momento Vale Bomba Si lo puedo snipear Que se me da bien Lo snipeé Nice 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 Se me da genial Calcular Eso sobre todo Porque la máquina Se mueve muy recto Última vuelta Necesito triple misil Tío En esta vuelta Tirando hacia el otro lado No he podido Calcular Bien Triple misil Justo lo que necesitaba Los estoy tirando Los he malgastado Los tres No He malgastado dos Ah Podía haberme asegurado La win con el triple misil Ahora lo he mandado Un poco a la mierda Por haberlo malgastado Pero si me dan ahora otros Espérate Bien Bien lety Let's go Let us Ciegas Con el TNT No pero se lo ha quitado Hijo de puta Estoy justo detrás Me va Esa mamá tira En el peor momento Joder Acabo de perder Acabo de perder justo aquí Y va muy bien en todo el reto Y acabo de perder Como no pille Triple misil Pero además está cerca Porque desde tan lejos No le voy a dar No, está justo ahí La meta Te voy a repetir Fuck Que putada Podía haber ganado Podía haber ganado Voy a usar la última Y a ver si me toca Algo que pueda usar Otro triple misil Nice Lo he renovado bien Porque ahora puedo hacer así Y última vuelta Voy primero Tengo dos misiles Voy a intentar guardarlos Voy a intentar guardarlos Nice No me he comido ninguna bomba Que era peligroso Estar en su culo Aquí me va a volver a adelantar Le voy a tirar el último misil Y voy a intentar A ver si me atacan Otros dos ahora Nada, lo voy a tirar What the fuck Ah no, vale Si, he cogido el objeto Menos mal TNT Que no me sirve Pero le he dado igualmente Igual se lo va Hijo de puta Me ha explotado No he esquivado el TNT Y me ha explotado mi propio TNT Junto con él Cómete otro Se lo comió Tengo que estar separado Para que no me de la explosión Vale, lo tengo todo de cara Ahora que me den triple misil Y ganamos Pumpa Mucho mejor Bueno, con triple misil Hubiera asegurado la win Con la pompa Me puede pasar eso Justo en la curva final No, pero ya he ganado Creo Sí Tenía bastante ventaja Let's go Vale, pues no ha sido la primera Pero también conseguimos Ganar por aquí Y llevamos ya Cuatro bosses Dieciséis Misiones O sea Van veinte pantallas En total Vamos a ver ahora el porcentaje Pero antes a ver Que dice el pinstripe este Bueno, clasificación Yo gano o tu pierdes Cuarta llave Cuarta llave Ojo Vale, vamos a coger todos los trofeos para ser el campeón del mundo Me han retado aquí A ver quién es el más rápido De verdad Pues venga Vamos a Para adelante Con estas cuatro llaves Ya podemos acceder al siguiente mundo Y No sé cuánto quedará Pero tiene pinta Ojo What Directamente Contra el Oxide Pues Oxide Station No sabía que iba a ser directamente Eh, que cabrón Ha hecho trampas Lo habéis visto, ¿no? Ha hecho trampas Hijo de puta Ha hecho Ha hecho trampas Que puta rata Toma esto Mierda En el giro no ha sido la mejor Ha hecho trampas Cabrón Muere Cómete esto Y esto también Está rompiendo Todos los misiles Cómete esto ¿No lo está afectando o qué? No es que lo estoy tirando mal No No le di Fuck O sea Va a estar jodido El Oxide Tira mucha mierda Tira mucha mierda El Oxide Vale, triple misil A ver si lo consigo dar Se me está escapando Ya No 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 tenía que haberlo tirado Joder Tira muchísima mierda Tú No Qué mal Tira muchísima mierda Vale, ahí lo estoy pillando Vamos Debo calcular De puta madre Eso Como siempre Y le volví a dar Muere Tú, el puto misil Es más lento que Que el compa No No, no le he dado Joder Está jodido el Oxide He intentado defenderme Porque sabía que no iba a esquivar Esa Y no he podido Defenderme bien No podía esquivarlo No podía esquivarlo No es rival para mí No es rival para mí Pues parece que no Porque me acabo de caer Está muy complicado El Oxide No le gano No le gano Oh, está jodido El Oxide Tío, está jodido 1.23 es la primera vuelta Está jodido Se le puede ganar Pero me va a costar un poco Vamos a ver ahora He ido muy pocas veces Por delante suya He ido todo el rato Comiéndole el culo ¡Joder, puta! Cómo hace trampa Cómo hace trampa Lo mejor son las bombas Porque los misiles No consigo darle Creo que lo mejor es correr Sin más No esperar a matarlo Con ítems Tengo que correr Y si pillo bombas Ya sí que lo mato Bueno, me he saltado Voy a correr sin... No Cómo pierda ahí, tío Te voy a poner atrás Del salto del todo Tengo que correr sin más Cuando deja todo lleno de frascos Es una putada Vale, las bombas me sirven Las bombas las voy a guardar Quería saltar los frascos Eso es Ah, he perdido ya Tú, la puta lluvia esta no se me va Está súper adelante Ni lo veo Ni lo veo Súper mal en esta Vale, ahí lo tengo Oh, ahora con las bombas Le di, nice Y le di otra vez Y le di tre... Nice Me he puesto primero Le he dado con los tres misiles Hay que tenerlos cuando tira... Cuando tira las bombas Porque no se protege como con los nitros O con los frascos Ah, si consigo mantener la primera posición un buen rato Bueno, es la segunda vuelta todavía Si consigo dejarle detrás No tengo que estar esquivando mierdas Nada, no le he dado con el nitro Ahora me voy a comer su mierda No Vale, he podido esquivar en el último segundo Vamos Dame algo bueno Nice Ahí lo maté Me ha matado y se ha matado a sí mismo con... Con la explosión Vale, doble el misil ahí No sé si guardarme el último misil o jugármelo a otro... A otro item Voy a tirarlo y voy a jugármela a que me den otros tres misiles Esto no me sirve Necesito... Voy muy bien ahora, eh Esto no me sirve Necesito tres misiles... O tres bombas Para asegurarme la win Mierda... Esto no me sirve... Pero sigo manteniendo la primera posición... Esta no me sirve Estoy esquivando... Los turbos... Los turbos... Pero... Me estoy manteniendo... Primero... Toda esta carrera... Vamos... Gané, let's go... Let's go... Uno diecisiete en la segunda vuelta Lo he hecho bastante bien Al final en el Oxide al principio... La primera... En el primer reto... Me ha parecido jodido... Y lo hemos hecho a la segunda... Así que ni tan mal, tío... No sé, porque parecía como boss final... Pero... No debería ser... Ahí está... Gara... Gara Engin... Y vamos a ver qué nos dice... Vamos a ver qué nos dice... Debería quedar otro mundo más... Yo creo... Es el final del juego... Ya, en serio... O sea, este era el postfinal... ¡Aaah! No puedo creer que me has perdido... Nunca perderé... ¡Qué desesperado! Necesito un rostro de todas las marcas de gas... Aquí... ¡Bien! Tu planeta miserable... Queda muy gris y gris... Al menos aún no has集ado todo mi tiempo, Relics... Hasta que has colectado todo eso... Y me rechazado de nuevo... Nunca podrás aclarar que tú eres el más rápido... Esto no será la última vez que has enfrentado Nitros Oxide... ¡Vamos a encontrar de nuevo! Simple, digamos... O sea, que sí que era la carrera final esto... ¡Let's go! Tendremos que completar todo lo demás al 100% para tener el verdadero final... Como en... En Crash 1, 2 y 3... Que ya los hemos hecho... Están por ahí... En cuanto veáis este... Es porque ya he subido los otros Crashs a YouTube... Pero bueno, por ahora... Final del juego... Creí que me iba a durar bastante más... Eso sí... Claro, no lo hemos completado al 100%... Pero al final han sido... ¿Cuántas? 16 carreras, ¿no? Sí, 16 carreras y 5 bosses... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!